...versión online, la versión virtual del Festival Internacional de Cine sobre Diversidad Sexual y de Género, lo llamable H. Y este año este festival está abordando de forma más incisiva todo lo que tiene que ver con la diversidad en el deporte y está incursionando en la temática con distintos abordajes. Cami estuvo conversando con su director y su productor, con Cote Romero, y esto es lo que nos contaba. Vamos a conocer los detalles sobre la nueva edición del Festival Internacional de Cine sobre Diversidad Sexual y de Género. Llamale H. Y estamos con Cote Romero, el director, productor y mucho más. Hola, muy buenos días, Camila. Bueno, este año nos hemos propuesto como su temática trabajar la diversidad en el deporte, motivo por el cual estamos realizando distintas acciones, distintas campañas para visibilizar la diversidad en distintos deportes, principalmente en el fútbol, por eso estamos trabajando con distintos clubes, lanzamos una campaña audiovisual que de momento está en las salas de cine y online, la publicaremos en breve en las redes sociales, que se ha hecho con el apoyo de Uruguay Celeste Deporte y Diversidad, y es por eso que tenemos dentro de nuestra programación también una sección de películas que abordan la temática. ¿Cuál es el principal objetivo de Llamale H? Llamale H desde el año 2006 lo que se propone es, bueno, generar un espacio de encuentro, un espacio de reflexión, de mostrar otras realidades, no solamente locales y regionales, sino a nivel global, y también visibilizar las identidades disidentes, reivindicar los derechos sexuales como derechos humanos, y bueno, es a través del cine en este caso que lo estamos haciendo en esta ocasión. Tenemos varios tipos de proyectos y, bueno, en este momento estamos con el Festival de Cine. ¿Dónde y cuándo se realiza Llamale H? ¿Hay un lugar físico? ¿Es por streaming? Bueno, el festival tiene más de 10 sedes en varios departamentos del país que se han ido realizando las exhibiciones entre septiembre y octubre. El sábado pasado terminamos en salas, todavía nos quedan algunas actividades en algunos clubes, y hasta este domingo 17 va a poderse ver parte de nuestra programación de manera gratuita desde todo el país a través de la plataforma de Más Cinemateca. Esa información la pueden encontrar en nuestra página web, llamaleh.org, o directamente buscan Más Cinemateca y ingresan por ahí. Se puede ver on demand, digamos. Exacto, es de manera gratuita, a partir de las 20 horas tenemos estrenos diarios, tenemos una totalidad de nueve largometrajes y varios cortometrajes, que, bueno, espero que los disfruten. La gente de las salas lo ha disfrutado mucho, los comentarios han sido muy positivos, y de hecho, bueno, estuvimos con el aforo prácticamente completo en casi todos los casos, hasta agotando entradas en algunas funciones. Bueno, quienes quieran averiguar un poco más cómo pueden hacer, tienen página para informarse más, para conocer las ediciones anteriores. Sí, por supuesto, nuestra página web, como te decía, llamaleh.org, también está, bueno, tenemos Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, estamos en todas las redes sociales, nos pueden encontrar. Muy bien, es 17 de la mañana, atención porque...